La Secretaría de Salud de Tlaxcala confirmó 15 personas recuperadas, un fallecimiento y 18 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado. De esta manera, Tlaxcala registra 6,142 personas recuperadas, 8,846 casos positivos y 1,321 fallecimientos. El estado presenta hasta este momento 17,688 casos negativos y 928 se encuentran en espera de resultado. Mientras, del total de fallecimientos, 537 se han registrado en la CESA, 567 en el IMSS, 188 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 17 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1,607 casos, Apisaco 973, Chautenpan 606, Huamantla 492, Zacatelco 435, Contla 301, Yauquemecan 265, San Pablo del Monte 245, Calpulalpan 239, Ixtacuictla 221, Totolac 206, Tlaxco 198, Tetla 185, Papalotla 169, Apetatitlán 168, Panotla 166, entre los más relevantes. Aún así, Tlaxcala es de los estados con mejor manejo de la pandemia.